Bueno, sin dudas el país político ha dado un giro muy importante y bueno, se puede decir que tiene una gran tranquilidad y calma después que el presidente de la república al fin fijó posición sobre si estaba dispuesto a someterse a una repostulación presidencial previo a una reforma de la constitución. Han sido varias y diversas las reacciones de ayer, los impactos más importantes y directos de esa decisión del presidente de la república dominicana se dan en tres escenarios. El primero de los escenarios es dentro del partido mismo de la liberación dominicana que podemos, Pancho, analizar con detenimiento qué impacto dentro de esta organización política tendrá esta decisión de Danilo Medina. El segundo tiene que ver con la reacción de la oposición, cómo se rearticula, qué opina la oposición respecto a esta decisión de Danilo Medina. Y en tercer lugar, lo que pasa a partir de ayer o que comenzó a pasar a partir de ayer en el Congreso Nacional donde se vio un ambiente mucho más distendido, una mayor tranquilidad como para poder sesionar, aunque la Cámara de Diputados parece que en estos, durante estas semanas de conflictos y de confrontación, se acostumbró a tener sesiones irregulares o a no sesionar, porque ayer por falta de quórum se vieron precisados a suspender la sesión de la Cámara de Diputados, una práctica que ojalá no se haga muy común en este periodo preelectoral, porque se ha hecho común fruto de este conflicto interno del partido de la liberación dominicana y de la posibilidad de la reelección presidencial y cómo ese conflicto se manifestó en el Congreso Nacional, pero posteriormente y muy probablemente con el contexto de campaña electoral en el que prácticamente todos los legisladores estarán participando, pues se hace muy difícil que se concentren estos legisladores en el trabajo que tienen que realizar y que estén más dedicados al tema de la campaña electoral. Ahí vemos imágenes en el Congreso Nacional de Diputados danilistas que plantearon, presentaron ayer, se presentaron ayer a la sesión con estos distintivos, estas pequeñas pancartas, donde dice, confío, yo confío en él, con la foto de Danilo Medina. Bueno, y quizás lo más relevante o parte de lo más relevante ayer fue que Danilo Medina inmediatamente convocó ayer a algunas horas de su discurso a los precandidatos dentro del partido de la liberación dominicana que conjuntamente con Leonel Fernández van a estar compitiendo o podrían estar compitiendo en las primarias internas de esta organización política. Sorprende la rapidez que lo hace. No hubo muchos detalles de esa reunión que se realizó el día de ayer. Solo se indicó que había sido una reunión de trabajo y una reunión para ponerse de acuerdo sobre algunos aspectos que tienen que ver con la candidatura, pero quizás Pancho no pudiera relacionar esto con parte del contenido del discurso, donde precisamente el presidente Medina señaló que esperaba una campaña electoral donde fluyera o estuviera presente la sangre nueva. Por eso, y lo decíamos aquí el día de ayer, los leonelistas no tienen que sentirse contentos ni satisfechos con una situación interna del PLD que no termina de resolverse. Bueno, tú lo has enfocado correctamente, Javier, en el sentido de decir que este discurso del presidente Medina ha generado reacciones en distintos niveles, ¿no? Claro, si tú lo examinas desde el punto de vista de los leonelistas, o tal vez del sector empresarial e industrial, pues la reacción ha sido positiva. Los leonelistas, por aquella frase de cuando el enemigo huye, puente de plata. Así es. ¿Por qué los leonelistas van a tener alguna actitud diferente en este momento? Lo que tienen sencillamente que saludar la decisión del presidente Medina, porque se quitan el problema de tener que enfrentar al presidente Medina en las primarias. Los empresarios, por su lado, pues ciertamente hubo una reacción del Conex, por ejemplo, señalando que es un discurso positivo que despejan las incertidumbres, que ya estaban afectando a la economía en la República Dominicana. Sí, todo parece indicar que sí, que eso se está dando. Entonces, pues obviamente que los empresarios van a reaccionar en esa dirección. Los leonelistas, como señalé, no sorprenden, pero los danilistas han tenido una reacción diferente a los leonelistas. Mientras, por ejemplo, demóstenes Martínez, que debe ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, que hubo a lo interno del PLD. Eso está en veremos. El nuevo plazo que hay que esperar es el 16 de agosto para saber si el danilismo va a denunciar ese acuerdo. Denunciarlo significa señalar que no lo va a cumplir porque la otra parte no lo cumplió. O en fin, o sencillamente lo va a respetar y demóstenes Martínez se va a convertir en el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Pero también Rubén Maldonado, Henry Merán, diputados peledeístas del lado de Leónel Fernández, saludaron el discurso del presidente como debía ser. Los danilistas, por el contrario, hablaron, algunos diputados, como por ejemplo Aridio Vázquez, señaló que las cosas no son tan fáciles, que hay heridas que son incurables como estas que han acontecido en los últimos meses y no hace más que seguir la línea del discurso del presidente. Porque, ¿quién está pensando en este momento que el presidente Medina dio por zanjado el tema de la rivalidad entre Leónel Fernández y él? El presidente utilizó tres adjetivos calificativos en su discurso, que se le había tratado de manera despiadada. Así es. Oigan bien el término, sin piedad, despiadada, irrespetuosa y desconsiderada. Entonces, pues obviamente que el presidente manda un mensaje a todos sus seguidores y no es un mensaje precisamente de paz. Vamos a señalarlo de esa manera, ¿no? Es interesante, tú decías que rápidamente el presidente reunió a sus delfines, como se le llama en el Palacio Nacional, fueron seis los precandidatos que estuvieron allí, Francisco Domínguez Brito, Reynaldo Paret, Temito Clemontaz, Carlos Amarante Barret, Andrés Navarro y Radamés Segura. Y por qué lo hace tan rápido el presidente Medina? Es que, señores, señoras, quedan 46 días para las primarias. Así es. No hay tiempo prácticamente para levantar candidaturas que las encuestas han estado midiendo entre un 1 o un 2 por ciento. Estoy hablando de los desfines. Entonces, no crean que esa popularidad del presidente Medina se transmite por ósmosis, se endosa, como señalaba. Ustedes se recuerdan a Leonel Fernández con su cantidad de firmas en el Palacio de los Deportes en el año 2011. Él endosaba esos votos. Al PLD, dijo. Al PLD. Los votos no se endosan de esa manera, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Y sobre todo, Pancho, cuando tú comienzas tan tarde ya en la campaña, tú decías que estamos a 45 días de esas primarias que se van a hacer el 6 de octubre. El Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ahora en agosto, tiene que decidir cuáles van a ser los precandidatos del PLD. Se habla de que lo va a hacer la primera, segunda semana de agosto. Recuerden que los partidos, sobre todo PLD, bueno, todos los partidos, creo, tienen de plazo hasta el 22 de agosto para inscribir la candidatura ante la Junta Central Electoral. Es tradición en el PLD no llevar muchos candidatos. Recuerden que en procesos anteriores se ha tenido tres candidatos, como mucho, no sé si han pasado de tres candidatos. Dos o tres candidatos ha sido lo que ha llevado el PLD a procesos internos de selección de candidatura. La gran pregunta, o parte de las grandes preguntas hoy es, primero, para que el presidente Danilo Medina pueda endosar parte de su apoyo, algunos de los candidatos tienen que decidir en cuál de ellos va a concentrar el apoyo. Oye, tú hablabas de siete precandidatos. ¿Faltan otros? Que no lo han dicho públicamente. No lo han dicho, lo han dejado ver de alguna manera, pero oficialmente no han presentado su precandidatura. Y desde ayer, después del discurso de Leonel Fernández, han comenzado a sonar. Por ejemplo, tú tienes el caso de Margarita Cedeño, que sí ya ha hablado en distintas oportunidades. No solo de su candidatura, sino de que ella es el puente, es la tercera vía, es la opción ganar-ganar que tiene el PLD desde el discurso de la propia vicepresidenta de la República. Ahí habría que ver qué va a pasar definitivamente con la vicepresidenta, pero hay otros candidatos potenciales que han comenzado, han vuelto a sonar. El caso de Gonzalo Castillo, por ejemplo, ayer ya comenzaron a salir de nuevo porque ya habían salido hace un tiempo algún tipo de propaganda, promoviéndolo a él como uno de los potenciales candidatos. Pero ahí tú tienes el caso de Francisco Javier, que también, él fue precandidato en procesos anteriores y se veía como una opción, ahora no ha hablado pública ni abiertamente de esa posibilidad. Ni participó en la reunión. Ni participó ayer de esa reunión, pero también comienzan sectores a promover esa candidatura. Y la pregunta, Pancho, que uno se hace entonces, ¿cómo van a decidir? Porque llegar con ese conjunto de candidatos a enfrentar a Leonel Fernández, pues se haría aún mucho más difícil la posibilidad de que puedan salir exitosos. Los comentarios tras bambalinas, todavía no han sido divulgados, es que el presidente Medina aspira a reunificar en un solo candidato su tendencia y que lo hará en un plazo de 30 días, pero me luce un plazo muy largo para los 46 que quedan, para las primarias, y señala inclusive, se señala inclusive que el método que van a utilizar es la encuesta. Claro, un método inteligente, porque implica que no va a haber un dedo señalando a un precandidato lo que podría ocasionar problemas internos. Si se señala, va a ser el dedazo el que va a decidir quién va a ser el precandidato, puede haber problemas internos, no importa el liderazgo que tenga el presidente Medina. Mientras que si se dice, prepárense, en 30 días se va a hacer un trabajo de campo y la encuesta va a señalar cuál va a ser el precandidato del danilismo, porque los otros precandidatos, tú mencionaste obviamente a Margarita Cedeño, que marca bien en las encuestas, mucho mejor que los destines del presidente Medina. Así es. Y la pregunta es, si ella se presentara como precandidata, ¿a quién le resta votos? En mi opinión, le resta más votos a Leónel Fernández que a Daniela Medina. Claro, claro. Entonces, para el danilismo no sería un problema que ella también figure como una opción en las primarias. Habría que ver qué tan dispuesto está el danilismo de apoyar a Margarita Cedeño, que siempre se le ha visto demasiado cercana, bueno, es la esposa del expresidente de la República, por ende tiene que ser cercana, o debería, porque uno no puede apostar tampoco a mucha... Pero para el pueblo, para el pueblo son esposos. Son esposos. Ahora, lo que se ha visto también es que desde ese sector no hay apoyo a Margarita Cedeño, sobre todo si tienen la candidatura de Leónel Fernández como una posibilidad. Hay otra candidata, hay que plantearlo acá, que es Marixa Hernández, es ministra de Trabajo que ha presentado su candidatura dentro del PLD, pero parece con muy pocas opciones, incluso ayer no participó de esta actividad que se realizó en Palacio. Pero los plazos están ahí, son plazos muy cortos, habría que ver entonces si hay posibilidades de esto, de que se pudieran ponerle acuerdo. Estoy convencido de que sí, efectivamente, como tú señalas, el método a utilizar sería el de las encuestas. La primera vez se ha utilizado en otros casos dentro del PLD, recordemos en las elecciones pasadas para la selección de la candidatura de Santo Domingo Este, luego del fallecimiento de Juan de los Santos, el método que se utilizó entre distintos precandidatos fue el de las encuestas para determinar las candidaturas ahí. Entonces, habría que ver, porque ya una vez seleccionado ese candidato, el tiempo se haría aún más corto. Si tú hablas de un plazo de más o menos 20 o 30 días, el tiempo se haría aún más corto. Claro, el danilismo, me imagino, estará apostando también al método de selección de la candidatura que escogió el PLD, que fue el de las primarias abiertas. Esto da la posibilidad de que no solo se pueda dar un apoyo de carácter simbólico, o apoyar a través de medios de comunicación a algún candidato determinado que enfrente a Donel Fernández, sino que me imagino que se dispondrá de muchos recursos para la movilización de ciudadanos en una primaria abierta para que pueda apoyar a un delfín del presidente de la República. Aquí, Javier, lo que hay que observar con mucho cuidado va a ser cómo el presidente Medina va a apoyar a su candidato en las primarias. Porque recordemos que el presidente Medina es precisamente eso, el presidente de la República, y que estuvo luchando por las primarias para que las primarias dentro del PLD fueran abiertas. ¿Por qué? Porque obviamente cuenta con más recursos, aunque no sean propios, sino del Estado Dominicano, para poder llevar votantes que no pertenezcan al partido de la liberación dominicana para favorecer a su candidato. Ese va a ser un tema que debe ser objeto de mucha observación, porque lo que se ha estado siempre discutiendo es cómo crear los mecanismos para evitar que se usen los recursos del Estado. No solamente en las campañas electorales nacionales, sino en las internas ahora de los partidos que se deciden por primaria. O sea que ese aspecto hay que ponerle mucho ojo. Así es. Vamos, Pancho, a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a ver qué impacto esto ha tenido también dentro del partido revolucionario moderno y algunas de las reacciones de los congresistas después de varias de las tendencias después de ese discurso. Y no desviemos la mirada porque todo este tema de la reelección ha impedido que uno también examine lo que está ocurriendo en la organización del torneo electoral. Ah, eso sí. ¿Qué está haciendo la Junta Central Electoral durante todo este tiempo, no? En que hemos estado solamente hablando de reelección. De reelección, así. Vamos a la pausa, volvemos en breve. ¡Gracias!